Eso, eso, eso Eso, eso, eso Eso, eso, eso Eso, eso Me gusta mucho sacarla ¿Te peleó mucho? Deja mucho Ahora la puedes agarrar tú con tus dos manitas Mamá la va a poner la red ahí Yo detengo la red y agarra la trucha Veo que Gusto está haciendo muy bien las cosas Le invitamos a que todos los niños pesquen, ¿verdad, Gu? Es bien padre Hay que atrapar y soltar Y que todos los niños disfruten de la naturaleza responsablemente Un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias.